El show también, ¿eh? Yo voy grabándolo. La primera vez que grabarlo. Es la primera vez que grabé eso. Dale, dale, dale. Señora. Si sabes que ya llevo un rato mirándote y tienes que volar conmigo hoy y mi tatera ya estaba mirándome con el billete que ya voy. Tú eres pasajero y yo soy el que va sin dejar dormir, solo vendiendo más solo de pensarlo a punto nervioso. Ya, ya me estoy acercando más de lo normal todos mis sentidos en venderte más no puedes bajarte sin comprarme uno. Dos euritos. Llévate tu marca, solo dos euritos. O si tienes un tochecito o si lo prefieres tiene el milloncito. Dos euritos. Mira que si toca hacemos el viajecito esto sí que toca y no es tu pancito. Dos euritos. Incluso si lo prefieres tiene el paquetito en el que tendrá dos rascas totalmente gratuito. Un plasito de tarjetita da presión de cinco. Son tan solo dos euritos por pasar un buen ratito. Y ya dos euros ven y dámelo yo sé que estás pensándolo mira que estoy intentándolo y terminarás comprándolo. Sabes que tú te enteras conmigo hace papas. Porque te lo digo el ritmo de reggaetanta. Es una cosa que seguro que no sabes. Parte del dinero se dona en asociaciones. Y hay que cuidar de niños que sufren enfermedades. Y que ya empiezo el peregrinaje poquito a poquito. Suave, suavecito. Ya me voy acercando por tu euritos. Mira que si toca tú te vuelves loca. y si estás soltera te es como laquillo. ¡Ahhh! Un plasito para la cartera de los dos euritos. Para que te vayas este cochecito. Que si nos toca el compra viajecito. Dos euritos para la cartera de los dos euritos. Vamos señores, muchas gracias. Son solo dos euros. ¡Dos euritos! ¡Dos euritos! ¡Ahhh! 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 Por dos euros. Por dos euros. Tenemos hoy especial oferta dos por uno. Dos euros la tarjeta. ¿Vale? Para ganar coche un millón. Y no llevar toro. Y damos otro gratis. Y si compramos el paquetito de siete que son a diez euros tenemos catorce rascas por diez euros. Catorce rascas y ganas. ¡Vamos! Vamos a colaborar que tengo que pagar coche. Señores, muchas gracias. ¡Suerte! ¡Vamos!